Que te quieres marchar Que conmigo no vas a seguir Que cansada ya estás De tanto soportar Si te quieres marchar Tuya es la decisión La puerta abierta está Anda puedes volar Deja de inventar Ya tanta novela Si quieres marcharte La puerta está abierta Deja de inventar Ya tanta novela Si quieres marcharte La puerta está abierta Ay, amasita Que no quieres saber ya de mí Que otro amor encontraste al final Que quieres ser feliz Que hay otro en mi lugar Yo no te detendré Tuya es la decisión Si te quieres marchar La puerta abierta está Deja de inventar Ya tanta novela Si quieres marcharte La puerta está abierta Deja de inventar Ya tanta novela Si quieres marcharte La puerta está abierta La puerta está abierta Música